Me encontré con el diablo cuando fui detrás de esa muralla que estaba en tu andar Me dejó olvidarla o te hago olvidar No le pude ganar Y ahora entiendo que no quiera conversar Porque un lamento vale más que esperar No clavo cruces que no se van a borrar Y no miro hacia atrás Estoy perdiendo altura Las emociones me quieren llevar Estoy perdiendo altura Si no me agarro me puedo quebrar Quebrar Me hice creyente solo por esta vez Sitio lejano envuelto en papel Nadie se escapara de verlo a él Y ahora entiendo que no quiera conversar Porque un lamento vale más que esperar Que no clavo cruces que no se van a borrar Y no miro hacia atrás Y no miro hacia atrás Estoy perdiendo altura Las emociones me quieren llevar Estoy perdiendo altura Si no me agarro me puedo quebrar Que gore El hay que quedar Y no hay que quedar La fuerza que emite la reacción de un huracán Y mi cuerpo que resista la fuerza Y estoy perdiendo altura Las emociones me quieren llevar Y estoy perdiendo altura Si no me agarro, me puedo quebrar Y estoy perdiendo altura Gracias Gracias